Madre mía, pero ¿cómo voy a traducir todos estos documentos? En fin, os tengo que contar una cosa porque he descubierto algo que se puede hacer en el navegador que yo mismo uso, Opera GX. Opera GX es un navegador que te permite personalizar todo de manera muy sencilla. Y ahora también puedes cambiar el fondo y el tema del navegador, como si fuera un pack de texturas en Minecraft. Incluye fondos animados para que lleves tu navegador al siguiente nivel. Además es súper sencillo de instalar, solo tienes que ir a configuración fácil. Luego le das a usar fondo personalizado. Luego a donde dice obtener más imágenes de fondo. Eliges uno animado y ya estaría. Pero espera, espera, que eso no es todo. ¿Escuchas eso? Pues sí, son los nuevos sonidos de Minecraft que puedes incluir en Opera GX. Hay sonidos cuando abres las pestañas, cuando haces clic e incluso cuando escribes. Sin olvidar que puedes tener la música de fondo de Minecraft. Además también os voy a hablar de GX Control, que básicamente es una herramienta mágica que está incluida dentro del propio navegador. Con tan solo un clic pasarás de tener pocos FPS y que tu ordenador vaya lento a tener FPS infinitos porque optimiza absolutamente todo. Y por último recuerda que gracias a Opera GX puedes importar todos los datos de tu antiguo navegador para que no pierdas nada de lo que tenías antes. Podéis descargar Opera GX con el código QR que estáis viendo ahora mismo en pantalla o entrando al enlace que hay en la descripción. Muchas gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo y yo voy a seguir trabajando. ¡Madre mía! Estoy a punto de terminar todo el trabajo del día de hoy pero esta vez me ha costado bastante, sinceramente. Es que han llegado unos documentos que me ha costado un poco traducirlos porque muchas veces... ¿Qué pasa, Nacho? Hola, ¿qué tal? Elías, escucha, escucha, ha pasado una cosa horrible, tío. Vale, dame un momentito. A ver, cierro esta carpeta. Dime, dime, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Sí, sí, yo estoy bien. Estoy perfectamente, Elías. Ah, vale. Pero escucha, es que, a ver, como te lo digo, ha pasado algo que me ha puesto muy triste, me ha preocupado mucho y necesito tu ayuda. Vale, bueno, a ver, pon el reto de likes. Cálmate, Nacho. Todo tiene solución en esta vida. A ver, dime, dime. El reto de likes, mira, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like y tiene que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho. Os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Y además, tenéis que reventar el botón de likes. Mucho, espero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Vale, Nacho, tranquilo, ven aquí, siéntate. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? Es que he visto, es que, a ver, Elías, estaba, estaba... ¿Ha entrado alguien a casa o algo? No, 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 tranquilo, tranquilo. Es que, a ver, venía por el parque y vi una cosa, vi una cosa. ¿En el parque de la ciudad? Sí. A ver, vi... ¿Has visto un robo? No. Eso se puede denunciar en comisaría, ¿eh? Que no, que no, que no, que no ha visto un robo. Vale, vale, dime, cuéntame, ¿qué has visto? He visto, he visto a una, a una ardilla, tío, a una ardilla ahogándose. Pero sí, estaba... Si una ardilla es súper mona. Sí, pero estaba ahogándose. ¡Ay, ¿cómo que ahogándose? Claro, por eso lo estaba pasando mal, tío. ¿Pero dónde? ¿En el lago este donde está la estatua? Sí, en el lago. Parecía que le costaba nadar. Parecía que, bueno, de milagro tocaba el fondo y todo. ¿Cómo, pero...? Ay, Dios, qué lástima. Vale, pues habrá que avisar al ayuntamiento o algo para que la recoja, pobrecilla. Van a tardar mucho, van a tardar mucho. Es que cuando lleguen van a encontrarse ahí una alfombra mojada. Ah, pero la ardilla sigue. O sea, ¿está viva? Sí, claro, que está ahí pasándolo mal, que por eso venía, que necesitaba tu ayuda, porque... Ah, vale, vale, pues... ...pasa mucho. Vale, vale, pues venga, vamos, vamos a intentar ayudar a la ardilla y pobrecilla. Vale, rápido, hay que darle un besito. ¿Has hecho una rima? ¿Cómo? ¿Qué rima ha hecho? Una ardilla, pobrecilla, bro, pues vas a hacer eso. Lo que sé. Bueno, dale un besito a las gatitas antes de ir. Vale, muah, muah, muah. Dale un besito, rápido. Hola, Ginebra, muah, y hola, Wendy. No, Wendy es la pequeñita, Nacho. Por favor, ¿eh? Vale, hola, Wendy, muah, Ginebra, muah, y la otra, ¿cómo era? ¿Cómo que cómo era? La otra, ¿sabes cómo es? De sobra, Nacho. No, me acabo de olvidar, me acabo de olvidar. Es mi net. Mi net, vale, ya está. Uy, Dios mío, de verdad. Bueno, rápido, rápido, hay que ayudar a la ardilla, ¿vale? No te fades conmigo, estoy triste por eso. Vale, no me enfado, no me enfado. De hecho, estoy contento, Nacho. Estoy contento contigo. Pues porque me has avisado de esta pobre desgracia. Vamos a intentar ayudarle, corre. Como por avisarte, no me gusta tampoco dejar a un animal que se esté muriendo ahí. Ya, ya, ya. Pobrecilla, de verdad. Muchas gracias. En serio, Nacho. Esto demuestra que tienes buen corazón. Pobrecita, ¿eh? Gracias, Elías. Es que yo creo que se habrá caído de algún árbol o algo, ¿no? Y a lo mejor ha caído justamente en el lago. Pobrecilla, corre, corre, corre. Puede ser que se haya tropezado, sí. Pobrecilla, de verdad. Vale, Nacho. Tranquilo, ¿vale? Va a salir todo bien. Seguro que la ardilla está resistiendo todavía, ¿vale? Corre, corre, corre. Yo le veía a duras penas conseguir mantenerse sobre, ¿sabes? En plan, que pueda respirar. Vale, vale, pero eso es bueno. Las ardillas a veces saben volar. O sea, volar, no. Bueno, hay ardillas voladoras también, de hecho. Lo sabías, ¿no? Sí, bueno, pero no son ardillas. Son petauros. No, hay ardillas voladoras, literalmente. Pero también las ardillas suelen saber nadar. Así que no sé si era muy pequeñita. ¿Dónde está? A ver, Nacho. Corre, corre. Bueno, moderada. Ahí, adelante, ahí, adelante. Vale, a ver. ¿Alante dónde? Mira, mira en el lago. Ahí está. Creo que desde aquí ya la podemos ver. Mira, ven. Ahí la Virgen María. Ven, ven, ven. Nacho, para. Mira la pobrecita. ¿Qué está haciendo? Nacho, Nacho, ¿estás mirando hacia ahí? ¿Dónde estás mirando? Sí, hacia ahí, hacia donde tu estatua. ¿Cómo que hacia mi estatua? Nacho, ¿esa es la ardilla? Sí, esa es la ardilla. ¿Y cómo has dicho que a duras penas podía conseguir flotar? Pero si solo su pie mide lo mismo que el hondo del lago. No, no, a duras penas, a duras penas. Nacho, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Ay, Dios del amor hermoso. Nacho, ¿por qué me has avisado? O sea, repite la historia. ¿Me has avisado porque había una...? ¿Me vas a ayudar a rescatar una ardilla? Vale, pero ¿eso desde cuándo es una ardilla, Nacho? A ver, para mí es una ardilla. ¿Pero cómo va a ser una ardilla? Pero si es un oso. Creo que es un oso salvaje. Bueno, ¿qué? No pasa nada. Escúchame, Elías, que tenemos que ayudarla. Necesito que me hagas un favor. Escucha, porfa. Quédate por aquí, ¿vale? Voy a buscar un par de cosas para esto, ¿vale? Vale, vale, yo qué sé, llama a la policía o algo, pero... Pero no hace falta. Pero ¿y en qué momento eso es una ardilla? No entiendo absolutamente nada, pero si es un oso. Pero mira la boca que tiene y es enorme, me parece, ¿eh? Yo creo que no es ni siquiera una cría, es un oso ya mayor. Ay, Dios del amor. ¿Cómo que tú...? ¿Qué estás haciendo, Nacho? ¿Dónde has ido? ¡Nacho! Vale, voy a marcar por aquí. ¿Pero para qué trae...? ¿Qué es esto? A ver. Ay, Dios. Ahí estamos, vale. ¿Por qué has traído una furgoneta de servicios públicos? Eh, hombre, hombre, ¿como que para qué? Porque vamos a hacer un acto público, vamos a curar, ¿no? Mira, Public Health Services. Vamos a curar públicamente a esa ardilla. A ver, Nacho, lo primero de todo, no es una ardilla, es un oso salvaje. ¿Y cuál es tu plan? ¿Meterlo aquí, en esta furgoneta? Tú sigue amenazándome, no hay algo por aquí. Mira, 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 mira. Deformamientos genéticos están penados por la ley. Eh, ten cuidado. Nacho, sabes que soy el dueño de esta ciudad, ¿no? Bueno. Claro. Ahor me lo pones, ten cuidado. ¿Cómo que...? Vale, pero Nacho, espera. Pero los pesatas han caído. Vale, de acuerdo, Nacho. Pero... Nacho, ven aquí. Nacho, Nacho. Nacho, siéntate aquí un momento, por favor. Tío, no podemos dejarla ahí, de verdad. Te explico. A ver, número uno, no es una ardilla. Deja de llamarle ardilla. No es una ardilla, es un oso salvaje. Todo el mundo lo está viendo. Es un oso, ¿vale? Y no es un oso ni siquiera pequeño. No es que sea una cría de oso, ¿vale? No es un osez, no. Es un oso muy grande. Vale, pero... Y los osos muy grandes son un poco agresivos, la verdad. Sobre todo porque no está en su hábitat natural. No sé qué hace en el lago de la ciudad, ¿vale? No sé, habrá tenido sed. Entonces tendremos que avisar a profesionales que se encarguen de esto. Tú no puedes traer una furgoneta y pretender meter a un oso en esa furgoneta. ¿Entiendes? No, no puedes. ¿Cómo que no? Vérate. Nacho, Nacho. Que no está complicado, que no está complicado. Vale, a ver, cambio, cambio mis palabras, cambio mis palabras. Sí puedes, pero no debes, ¿entiendes? Vale, perfecto, pero puedo y debo hacerlo porque alguien tendrá que salvarle. A ver, a ver, cosita bonita, ¿eh? Cosita, cosita. Ay, Dios. Nacho, ten cuidado, no te acerques mucho, ¿eh? Nacho, no te acerques mucho, ¿eh? Tranquilo, Elías, tranquilo. Escúchame, déjame a mí. A ver, parece majo. Uy, Dios. Oye. Vale, con cuidado, Nacho. Suave. Con cuidado, cuidado. Vale. Venga, vamos. Bueno, no corre mucho. Eso es lo bueno, ¿no? Oh, Dios. Pero, pero, pero sal, chiquillo, sal. Sí. Nacho, pero ten cuidado. Que no pasa nada. Oh, Dios. Oye. Oh, Dios. Oh, Dios, que viene por mí también. Oh, Dios. Nacho. Que se está volviendo loco, que se está volviendo loco. Oh, Dios. Nacho, por favor. Nacho, que te está atacando un oso salvaje. Ten cuidado, ten cuidado. Oh, Dios. Ay, cómo se vaya por la ciudad. Ay, cómo se vaya por la ciudad. Elías, Elías, Elías. Ah, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? No, no, tranquilo, tranquilo. Si me organizo bien, puedo meter la furgoneta. No pasa nada. ¿Seguro? Vale, yo voy a dar la vuelta. Me voy por el otro lado. A ver, voy a dar la vuelta por aquí para verlo. Uy, Dios mío. Que está atacando un oso salvaje a Nacho, pero... Uy, Dios. Y se escuchan por aquí. Ya voy, Nacho. Ya voy, ya te ayudo. Bueno, no sé cómo ayudarte, la verdad. ¿Dónde está? Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Uy, Dios. ¿Estás bien, Nacho? Sí, estoy bien. Oye, que se va, que se pira, que se pira, que se pira. Uy, uy, uy. Que se va, que se va, que se va. Nacho, ten cuidado. ¡Oh, Dios! Que está libre por la... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, no me haces mordiendo! ¡No, Dios! ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¡Uy, Dios mío! Yo que sé, Nacho. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Corre. ¿Dónde? Yo que sé, corre. Vale. Oye, que no me dejan paz, que no me dejan paz. Pero ¿cómo te va a dejar en paz? Si es que te he dicho que no... Vale, aquí al centro comercial o algo, ¿no? Sería, sería, saca los dardos. ¿Pero qué dardos? ¡No llevo ningún dardo! ¡Los tranquilizantes! ¿Pero cómo voy a llevar dardos tranquilizantes si se supone que íbamos a ayudar a una ardilla? Pues es una ardilla rebelde. Mírala, mira, se ha calmado, se ha calmado. Ha visto el stop y ha dicho, me quedo. ¿Estás respetando el stop, de verdad? ¿Estás respetando el stop? Yo estoy flipando ahora mismo. ¿Esto es en serio? Pero es que lo está respetando, pero... Mira, mira. Eh... Vale. Elías. ¿Qué pasa? ¿Elías? ¿Qué le pasa? No lo sé, yo qué sé. Tú verás. Yo he venido a ayudar aquí a una ardilla, Nacho. Eh... Bueno, eh... A ver... Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? No, no sé. ¿Nos llevamos para casa? ¿Podemos irnos? ¿Pero cómo nos vamos a llevar a casa? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que se coma a las gatitas a las que les has dado un beso antes de irnos? ¿Se coma a las gatitas? Tú. Venga, a ardilla. ¡Nacho! ¡A por él! ¡A por él! ¡Venga! Pero ¿cómo que...? Pero ¿cómo hay por él? Nacho, no... A ver, esto no es una película. Tú no puedes ganar una pelea contra un oso a puñetazos. ¿Tiene miedo al stop o algo así? Sí, como que dé el stop y se... Ah, ya entiendo por qué, claro. Es que, mira... ¿Qué pasa? Según los ojos de los osos, vale. Bueno, según parece, según el estudio, todo este rollo, ¿vale? El color rojo... Sí. Como que les deja medio embobados. No se sabe por qué, ¿sabes? Ah, es como los toros, ¿no? Claro, tanto el... No, a los toros les produce que se enfaden más. A los osos no, como que se queden bobitos mirándolo. Hombre, bobito, bobito no está. O sea, está como... O sea, a ver, Nacho. El problema es que no podemos dejar a este oso aquí suelto por la ciudad. Que no es una ardilla. A ver, decime en los comentarios. ¿Es una ardilla o es un oso salvaje? Por favor, ¿eh? A ver, ¿tú qué propones? ¿Tú qué propones? A ver. Yo qué sé. Como si fuera esto mi culpa. Puedo, puedo intentar hacer que deje de tener miedo y que... Espérate. Y llevármelo al bosque. Al bosque me lo puedo llevar. Espérate. Ay, ya, ya. ¿Cómo te lo vas a llevar a base de puñetazos? Que sí, hombre. Que no pasa el paso de peatones. Que no eres un coche. Claro, pero no puede porque no es un peatón. Ay, Dios. Ah, ah. Vale, así. Yo estoy rápido. Vale, ya me lo llevo al bosque. No te preocupes. Ah, ah. ¿Te lo vas a llevar hasta el bosque en serio? Sí. Eh, vale. Pero necesitas ayuda. ¿Aviso a la policía o algo? Ay, Dios. A la policía. Puede ser que venga. ¿Quieres que avise a la policía, a los bomberos, al ejército, no sé, a alguien? Sí, al ejército estaría bien. Eh, vale. Bueno, te dejo ahí ayudando a la ardilla, ¿eh? Ay, Dios. Pero, pero no buscamos el coche, ¿no? Ah, por favor, el coche. Vale, vale, vale. Voy a por la furgoneta. Aguanta, Nacho. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que a Nacho le está atacando un oso salvaje. Es que, de verdad, ¿pero en qué momento ha creído que eso es una ardilla? ¡Adiós!